¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borro. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en Bucerías, amigo Manuel. Qué bueno que venimos aquí para que constaten ustedes por persona cómo están las playas de Bonitas. El pueblo muy limpio, muy hermoso, mucho comercio, mucho turismo, chulada. Y aquí se hace la Feria del Osteón cada año. Premio al Osteón más grande. ¿Qué hacen ellos? Ahí está un pescador con sus aletas, su visor, con una barra, pegándole trancas. Es un Osteón para despegarlo de una piedra del fondo. Ahí se ve su esmeralda también. ¿Qué es eso, mamá? Ah, sí, eh. Vamos aquí abajo a la playa, amigo. Vamos a bajar, señores. Aquí andamos en Bucerías el día de hoy. Las aventuras de Manuel El Borro aquí en Bucerías, señores. Vente, amigo. Vamos. Sígueme. Díganme, mis dueños. Vieron nomás cachuladas ahí. Ya tenía ganas de bajar a la playa y ver a toda la gente de aquí, mamá. Sí, amigos. Aquí hay cantidad de pesitas en la playa. Vendiendo ostiones. Porque serías, pues, es ostionero. Solo que aquí, amigos, es muy ventoso. Ventoso. Sí. Hay mucho viento. Mucho aire, mucho viento todo el año. Se escuche bien aquí a todos, señores. Aquí estamos, miren. Sí. Qué chulada de playa. Qué chulada. Por eso aquí casi no vemos parachutes, amigos, a causa de este aire que es muy peligroso para los parachutes. Esos paracaídas, paracaídas que andan volando porque una lancha los jala. Muchos restaurantes. ¿Mira? Muchos, tío. Allá estaría ya. Al final, ¿es Nuevo Vallarta o allá? Ah, es el Nuevo Vallarta. Nuevo Vallarta. No es que tiene más, si es más. Más, este... Es peligroso, ¿no? Aquí es algo peligroso, amigos, por las olas que llegan aquí y luego está profundo allá adelantito. Pero ahí tenemos un margen de 20 metros del lado de la playa donde se pueden bañar tranquilamente. Ahí está, señores, un experto, el conocedor Manuel, porque aquí se la vivimos. Sí, allá al fondo podemos ver. Allá es la cruz de Juanacastro, entonces, pues, es una zona hotelera y ahorita ya está continuo porque se están aprovechando muchos hoteles en toda esta pequeña bahía. Están arreglando la carretera, señores. Cosa que les agradecemos. De cada quien le digo. La carretera estaba libre, ¿no? La entrada. Ya hoy en día, señores, ya está arreglada. Ya están arreglando la carretera. Muy bonita. Uno... Cemento hidráulico. Cemento hidráulico, exacto. Cemento hidráulico. Y mire, Manuel. Sí. Aquí se la pasan al gusto las mamás cuidando a los niños, a los vaquitos. Sí, hay un lema. Cada que la gente traiga niños a la playa, hay que estarlos vigilando. No despegarles la vista ni dos segundos. Si usted le hace así, ya voltea, ya le pegó una ola por atrás, ya lo anda revolcando y tomando agua. ¿Y tomando sal? O respirando agua. ¿Qué? ¿Eso no sale? Sí. Sí. En un aire. Me gusta. Y de tomasa, mire. Allá es más. No, no tiene niña 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 nada. Esto fue la playa preguideca de Hilda, Sergio, Fernando, Nayeli. a tiempo serías muchos inversionistas restaurantería muchísimos lo que antes eran palapitas como chivero ahí vemos esos restaurantes alaranjados pero ya no hay nada ya puros restaurantes de primer orden que bonito lo bonito señores miren en el mar la vida impresa y nos van a decir aquí disfrutando este rico sol que esta cordial aquí porque corre mucho viento si, cero calor de todos modos aquí se antoja estarse tomando unas kiwas con ostiones, camarones o cueritos de puerco si no hay más dinero miren nomás señores que chulado también aquí es un poco carito señores un poco carito para que se vengan preparados estamos hablando de que un platillo anda costando los 150 o 200 pesos ahí está por ahí señores a eso me refiero ya si son 2 o 3 o 4 o 5 por qué dan el amor a mil pesos si mi amigo ahora se refiere a filetes de pescado empanizado, dorado, almojo de ajo o camarones de diferentes tipos una docena de ostiones amigos representa aquí 60 dólares pero entre 5 pero qué ostiones amigos así es 5 docenas de ostiones estamos hablando de 250 Cuenta, trescientos pesos para ocellos, vale la pena, porque es un lugar netamente turístico. Sí, como dice Borja, los inversionistas aquí están a la ley del día, si no vean esa pluma que está ahí, que es la que lleva materiales para ese hotel nuevo que se está construyendo al lado de ese azulito. Así es, señores, toda esta gente pues viene y se acomoda aquí, renta un paraguas, o ponen una carpa, esa carpa es de masajes, Borja. ¿Ah, sí? Sí, es de carpa que está ahí. ¡Wow! Ahí me están quebrando los huesos. Tan feo que duelen esos masajes, Borja. ¿Qué es mi? ¿Lo hiciste? No, lo hacen a uno nudo y lo aprietan. Ahí se ve, mire. Lo que no me gusta es que le enredan a uno una toalla en el cuello y la mueven así bruscamente y oye uno cómo truena los huesos de la columna del cuello y da, mire, miedo. Vamos a la mejor, vuelves a la mejor, muy bueno. Dice, ya me quebraste, desgraciado, grita uno. Ya con ese movimiento hay gente que ya no vuelve. Es cierto, ¿eh? Que ya, que ya se queda para siempre dormida. Sí. Hola, buenos días. El irá y viene, el irá y viene. ¿Cómo está? ¿Qué sientes? ¿A masajes también? ¿A masajes relajantes? ¿A cómo nos da? Ah, 400 es una hora. Una hora. ¿Y reflexología en los pies? Sí, 400 pesos. Y así como para la columna o para el arqueo siático. Ah, es reflexología podal. ¿También lo acomodan a mi amigo? Sí, claro. Más que ya no hay refacciones, es del 47. Pero sí se puede. No, ahí hay chavillos nuevos. Sí, todos. Todos hay nuevos ahí. ¿Tiene miedo? Me estaba diciendo. ¿No hay muestras? Sí, también. ¿Hay una muestra ahí? Sí, le podemos dar la muestra. ¿La muestra a qué se refiere, señorita? Ah, no sé, que me deje sobarle el pie un poco y ya si él se siente a gusto le damos el masaje completo. Sí, yo... Ándele, ánímese. ¿O qué prefieres? ¿Comar su cerveza? ¿Es muy fácil? Sí, sí. Se puso a la boca, pero sí, no, la cerveza. Pero puede... Qué bonito. A usted también le gusta mucho la cerveza porque en el cuello trae una coronita. Ah, sí. De la cerveza, coronas. Ajá. Pero mire, se puede dar el masaje y después de que esté el masaje se toma la cerveza. Ah, bueno, yo... Y luego ya se limpia el agua. ¿Qué te parece eso? No, tú decidas lo mismo. Todos nuestros suscriptores que vengan aquí a Bucerías antes de Puerto Vallarta, vengan a darse un masajito aquí con ella para que se sientan felices. ¿Estos niños son tus...? Ah, mire, también ellos trabajan en el... ¿También son más...? ¿Consiguiendo...? ¿Qué haces el equipo? No, pues aquí es... No, 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 no... Sí, sí, hacemos micheladas. ¿Micheladas? Sí. ¿Atienden a la gente también? También atendemos a la gente. ¿Ya tienes novio o no? Posiblemente creo que sí. ¿Sí? Sí. Porque ya tienes trigótico. Ajá, chale. No, chale, ya. No, ya. Ya me exhibiste. ¿A qué con las micheladas? ¿A cómo? Pues... Ya el bus tiene mucho tiempo trabajando en eso, amigo. Ah, pues yo apenas entré, pero allá... Dime, ¿quién tiene la fórmula para hacer esas micheladas? Pues el que está grabando el celular ahí. ¿Qué precio tienen las micheladas? Ah... Ya sabes, ya sabes, no hay pregunta. Es dependiente. Ah, vente. Muy bien. ¿Cómo me decimos? ¿Cómo vas a ir? Ahí está. ¿Cómo vas a ir? No, no se detiene que lo vamos a ir. No, no sale, Emanuel. No. Mira, lo que pasa es que vamos de carrerita. Tomás grabamos y nos vamos a otro lado. La carrerita es la que traigo yo. ¿Sí, verdad? No. ¿También, mano? No. Como tres novios. No, no. ¿Qué? ¿No me michelada o qué? Yo michelada. Mi michelada. Ahorita vamos para ver cómo las preparan. Estamos grabando ellos para un pranque que se llama Las Aventuras de Manuel y el Corre en YouTube. Uuuuh. Nos ven en Estados Unidos, por todos lados. ¿En serio? Y en Uruguay, en Argentina. Como totalmente. Le quitamos el dolor de estrés, le quitamos dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de pierna, dolor de pie, con el pasaje que le damos. Ahí está, amigos. Cuando quieran venir aquí a vos, dirías, ¿cómo se llama usted? Ruth Gómez. Ruth Gómez. ¿Y usted? Cristina. Cristina. ¿Ya está? ¿Aprendís cómo se llama? Cristina. Es de las que corren ante la cámara, ¿verdad? Perfecto. De buena valentina. Ahí está. Les agradecemos mucho. Espero que la gente vea el video y vea el video. Si comiencen el masaje, es mejor que tomar cheve. Ah, nosotros no tomamos. ¿Pura agua? Primero el masaje y luego la cheve. Ahí nos emocionamos. ¿Puede ser? Sí. Gracias, ¿eh? ¿Quién te viste para rematar? Para rematar. Que estén bien. Gracias. Ahí está, amigos. También el muchacho de las mineras. Mira, allá está una turista que le está diciendo adiós de las aventuras de Manuel y el Borre. Ahí está. Suscriptora. Gracias. Estamos a seguirle. Mira, ahí está nuestro amigo. Sentado ahí. Él es mandilón. No, es este hogareño. Es hogareño, mi amigo. Ahí está nuestro amigo también. Yo, Ibai. Un segundo hogar. Ahí está, señores, miren. Ahí está, desde Lucerías. Nos encontramos con mucha gente aquí, conocida y por conocer. Vamos a continuar, amigos. La verdad, amigo Manuel, darse un masaje representa una hora. Una hora, ¿eh? Nos traemos el tiempo ahí. Ah, sí, no puedo. Vamos ahí a la plaza. Ahí se ven unos ricos opciones. Y vamos a grabar ahí. La gente que venía antiguamente aquí, venía por las paletas que venden aquí, amigos. ¿Paletas? Muy especiales. ¿Paletas de hielo? Sí. De crema, de hielo, de todo. Ahí está de aquel lado. ¿Y las mesas que hicieron de Guanacastro o de Parota? Es Parota. Parota. ¿O es lo mismo? Guanacastro y Parota, ¿eh? ¿O de Castro o de Parota? No es Sonona. Qué bonito está aquí, señores. Qué envía de la buena. Algún día andaré tranquilo aquí, sin presión alguna. Vemos aquí también, señorita. También te gustó, señorita. Y en todos lados podemos andar una costa. ¿No creen que no, señores? Vamos, ¿para dónde está la plaza, Manuel? Sí. Yo tengo curiosidad de grabar los sorteos, los queridos. Vamos. Ahí está. Mira, amigo. Aquí. Aquí se vende de todos, señores. Sí. Acá cuando quieran venir, aquí van a encontrar de todos. Buenas tardes. Checa, amigo. Van a ir a... Todo lo que quieras aquí, Manuel. Sí, aquí se hizo un lugar hermoso para venir a visitar ahí, aquí. Y comprar alguna artesanía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Oiga. Aquí es el mercado, se puede decir, de artesanías y de todo. Hasta un restaurante adosado ahí, con puras mesas rústicas. Chulada, señores. Cuando vengan aquí a buserías, no duden en venir aquí. Y de todo venden aquí a ambios. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. En llaveros, casas, mamá. Mira, amigo. Sí. De todo que encuentras aquí. Taco, guarda su chile, cabrón. Bueno, bueno. Chulada, Manuel. Aquí, en buserías. No te vas a arrepentir cuando vengas. Porque encuentras de todo. No les miento, amigos. Aquí hay más como unos 8 mil puestos aquí, amigos. De mercancía diferente. Cosas traídas de muchos estados de la República Mexicana. Y de importación, amigos. También la gente aquí los hace, mamá. Hay artesanía que las fabrican ellos. Artesanos. Y ando buscando yo la calle para darle vuelta. Buenas tardes. Por ahí se gritaron elefantes también. Es el que... El pitido del... El que lucha las tortillas. Sí. Aquí hay más de mercancía, amigo, Manuel. Sí, mira. Aquí tenemos bolsas, cachuchas, filalleras. Todo. ¿Oyeron? Aquí está la avenida para dar vuelta, amigo, ya. Ahí está. Ya que en la otra es por el puente. Así es. ¿Qué no encuentras aquí, hermano? Todo. De todo, de todo. Aquí hay sombreros, mira. Para que te vengas a dar la vuelta para acá, Fabricio Aguilar. Para que no te quedes en puga. ¿Quién, Fabricio? Eh. Fabricio. Tamar y Fares. Va a llegar el día en que aquí van a andar, amigos. Todos. Todos, todos porque se les va a hacer justicia, van a ver. Sí. De mí se acuerdan, señores. Aquí andamos, señores. En este mercadito, aquí en Mozerías. Aquí de todos los recuerdos. Desde un llavero, una gorra, una playera, vestidos. Blusas, blusas hermosísimas hay aquí. Sí, playera. Carteras, collares. Así es. Un poco a los famosos de YouTube. Es cierto. ¿Cómo están, amigo? Bien, bien, ¿todo bien? Sí, maestro. ¿Y tú? Bueno. Aquí están nuestros amigos. Está chillerónca tu playera, eh. Ah, mira, lo más que me tragué el puma. ¿De dónde? ¿Ves los videos? Eso, hay que darle like a la página. Aquí con mis amigos de los YouTubers. ¿Cómo te llaman? Los número uno de las redes sociales. Y este video va para todo Tepi, todo donde se encuentra la República Mexicana. Estados Unidos. Eso es, de Estados Unidos y por allá. Estamos en Bucerías, Nayarit. ¿Cómo te encontramos así? El payaso azul de Puerto Vallarta. Excelente, amigo. Ánimo. Hay que apoyar al compañero. Y hay que compartir, acuérdate. Entre más compartidas, mejor les va a ellos, eh. Hay que compartir. Bien, bien, bien. Ánimo. Dale, vale. Adiós. Ahí está, señores. El payaso azul de aquí de Bucerías. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo cuando ve su canal, su página. Sí, también lo pueden ver al final del malecón donde están los arcos. Ahí se presenta él a hacer sus rutinas. Así se llama, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece la iglesia de aquí? Mírala. Mira, es muy bonita. Ya en el otro video la sacamos. Sí. Ahí vean, amigos, miren qué bonita iglesia. ¿De aquí de Bucerías, amigo? De Bucerías. Chulada. Vamos aquí a la plaza. Vamos a ver los bastioncitos. Las bastioncitos del nombre. Me lo hicieron por el mismo la plaza de Quivo, ¿no? Vamos aquí directo a donde están los bastioncitos. Vamos a ver al amigo que los vende. buenas tardes una entrevista a quien corta las opciones qué ricos opciones amigos como la docena porque lo compramos pues según la pieza como también arreglamos en la cocina con unas salsas muy ricas aquí les echan salsas amigos nosotros mismos algunas esta damos 14 por 150 por 150 pero nos preparan los amigos por favor prepararnos una docena tiene una orden así es docena de ostión grande qué bonito sirve nomás amigos que chivas no no acaba de llegar antes de llegar a puerto vallarta llegar al puente que cruza el río y con un botecito más rica se la sacaba pues es de ley amigos como nosotros citó con una cervecita mire y lo familiarmente muy bien hacer escándalo ni nada así es nos prepara una docena y como no caballero estamos para servir y gracias y se hace la feria del opción antes de la semana en la semana en plena semana santa se han visto opciones hace la feria la feria de centímetros de grandes yo fui un gusto amigo y he visto como no se los puede imaginar grandotes a mí y grandes de los más grandes he visto tiburones que no le cuentan nada no ya lo vio todo desde un poción hasta un tiburón hasta un tiburón y este cazador hasta de cocodrilos también y cazador de cocodrilos sí sí eso sí alguna vez le pasaron las rayas muy cerquitas cortito en mantas las mantas me pasaron las mantas de aquí me pasaron en la isla esta que está aquí arriba aguas con el aguijón cuál es el problema de las mantas las mantas rayas dice que ya usted la enseñó pues a lo mejor sí ahí hay camino que era aquí la muchacha llegó mira como lo sabe llegaron los refuerzos señores ya está abriendo opción brava para abrir no 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 esta muchachita cuidado eh el camino es buena para comer también ¿te encanta la comida? no no esto ¿ah sí? rompe rompe récord rompe récord Puro calcio, hierro, vitamina B. ¿Es su hija o su nieta o qué? No, es... ¿Le ayuda aquí en lugar? Ah, perfecto. ¿Cómo le iba a decir? ¿Se conoce? ¿Se le murió? Sí. Ah, me da gusto conocer un buzo. Lo que se llama un buzo así, que sabe pistolear. Ah, pistolear. Pescado. También cabrones a veces. Ya vimos el monumento ahí como los arrancan de las piedras. Amigo, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 70, amigo. ¿Qué 70? Este lo acabo de sacar del asilo. No, ya no bucea, porque son... 76 años este, amigo. 76 años. Pero con duros trabajos. Me considero fuerte todo el mundo. Sí, yo también. No, pues se ve, amigo, se ve. Jugarle a mí un chavo, una vencida. Unos vencidas, ¿verdad? Unos vencidas, ¿verdad? Decirle que el otro día... Pues más carreras, ¿no? Pero vencidas, sí, ¿verdad? Sí, vencidas, sí. Y la mía fui futbolista también. También jugó. Ahí van los asuntos, hermano. Este don fue de... Este don de conocer... De todo un poco, ¿verdad, jefe? Un poco, un poco. Aquí había liga o qué? ¿De fútbol? Pues aquí en Vallarta. ¿En Vallarta también? Yo ahí sí fui seleccionado. ¿Ah? Y para Guadalajara, a lo mejor ustedes vengan de allá a otro lado. ¿De Tepic? ¿De Tepic? Sí. Tepic tengo amigos también que fueron con un tío. ¿Era internacional? ¿Quién es? Puede ser Pepino Regel. Ah, sí, cómo no. Pepino Regel. Puede ser este... ¿Cómo se llama? Lechera, no sé si se me ha entrado. ¿Cuál lechera? ¿Cuál lechera? ¿Cuál es cáncer? ¿Ya murió? Ya murió, Juan Lechera. Ya, nos salvó. ¿Y jugó en el Deportivo de PIC también? Sí, ahí los coras. Yo estuve a punto de firmar, pero pues no había dinero. No había dinero. Yo había dinero. Yo había un corano, acá me pagaba más ahí mismo. Más que allá. Más que en el sur. Sí. Porque estuve a punto de firmar. Y dije, bueno, aquí la voy a hacer. Pero pues no había plata. No había dinero. Yo iba a cobrar con mis amigos y no veníamos igual, así. Y les dije, no, sí, dinero. Allá hasta la cerveza le regalaban. No tenía casa. No, vi de ese sitio. Yo estuve con Raúl Sandoval. Raúl Sandoval tuvo un equipo que se llamó La Cásper. ¿La Cásper? La Cásper. El grupo permisionario. Él me contrató para ahí y fue un gran señor con la gran persona. ¿Qué posición jugabas yo? Yo era defensa central y centro delantero. ¿Tiene? Porque me rechaban. Estaba metiendo. ¿Tiene agua limpia ya no? Pues esta es la misma que estaba haciendo. Ustedes también. Eso sí, amigo. Para eso estamos. En todo. Aquí la muchacha no se da abasto con los señores. No, sí, no. Y como aplatica mucho también. ¿Pueden preguntarle algo? Sí. ¿Pueden preguntarle algo? De seguro esta muchacha estudia entre semana, ¿no? ¿No estudia así? No estudia. ¿No? ¿Puedo trabajar? No voy a trabajar. Órale. Oye, levanta pesa si le gusta el bote también. ¿Ah, sí? Levanta pesa. Le gusta el bote. La arena estaba de bote. ¿Esta era? No, pero era. Es sábado y hoy te pagan. Hoy es día de frutas y verduras. Vamos a comer hostiones, Manuel. Pues esa es la sacrificación. Antes del posor, ¿no? Qué agusticidad. Ahí está, Manuel. Pues hay que echarle. Hay que echarle, mira. Qué hostión son. Esto es la poderosa que aquellos hacen. Y mi amigo Manuel está a punto de aventarse. ¿Qué hostiones son, Manuel? No, estos son puras hostiones de concurso, amigos. Te vas a conseguir, amigo. No. Qué bárbaro. Lástima por las viejecitas que voy a perseguir este día en el asilo, amigo. Sí, amigo. Ten cuidado. Sí. Miren nomás, señores. Qué chulada. Aquí con el señor. Vénganse aquí en la plaza principal. Aquí la docena a doscientos. La grande y a ciento cincuenta la pequeña. Vean, amigos. Este animalón, miren. Miren nomás, amigos. Vénganse aquí, señores, a disfrutar de estos ricos hostiones. No se van a arrepentir. Ahí está, señores. Aquí, miren. Señor es muy conocido, miren. Y aquí está la muchacha que le ayuda. Por lo tanto, aquí los esperamos. Vean, amigos, cómo se preparan los hostiones. Amigo, corre. Vean lo que chulada. Ahí vemos cómo le está echando limoncito. Salsita. Esa salsa que usé no es enchilosa, no más deliciosa. Mírenlo. O sea, güey. Chamaco seguro. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Pobrecito de mi amigo Borre. Véanlo cómo se sacrifica él. No se les antoja. Vieron, amigos, qué chulada. No, 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 no. Otra cosa. Ahí va a agarrar otro. Ahí está limoncito. Y le pone. Y para adentro, amigos. Dile nomás, qué delicia. Qué sorbo. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, 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 rico. Así, venga, no, ahí está, amigos. Allá en aquella esquina, está aquello, Rosita. Allá acá está la esquina. Ahí donde venden las deliciosas paletas. Desde hace más de 200 años. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ahí está. Me comí unos sostencillos para deleitarme aquí con mi amigo, Manuel. Así es, señores. Como él. Sigue a él, miren. Ya que vengan, señores. Pues no se metan en los restaurantes, claro. Vengan aquí con el amigo. A comer estos sostenidos. Estos mismos sostenidos que nos estamos comiendo. Allá en un restaurante nos cobran como a 350, 400 la docena, ¿no, Manuel? Cierto. ¿Por qué? Cobran el nombre del lugar. Así es, señores. Así es que vamos a seguirle, señores. Vamos a terminar nosotros con estos sostencitos. Ahí está, amigo, Manuel. Ya nos echamos unos sostenidos aquí con Pedro Bucerías, excelente jugador de aquí, de todo este barrio, de todo lo que se refiere de Bucerías estaba harta, Manuel. Así es. Aquí estamos en la plaza, señores, de aquí de Bucerías. Aquí hay mucha gente veniendo a la plaza, Manuel. Sí, es un centro comercial y aquí esta plaza ya muy conocida. Aparte de aquí, a la izquierda, vieron que hay miles, miles de locales. Así es. Y miren, amigos, cuando tengan la oportunidad, vénganse aquí a la placita. Está muy cómoda. Aquí se pueden sentar, Manuel. Todo esto es banca, miren. Todo esto es banca. Don Pedro Bucerías, excelente amigo. Sí. Y se está ganando la vida vendiendo ostiones, señores. Se jugó mucho tiempo en la selección de Vallarta y le hicieron un libro, bueno. Ah, le hicieron un libro. Hay que buscarlo para leerlo y ver todas las aventuras porque ahí se van a ver muchos amigos del Borre. Así es, de reconocimiento, de homenaje este día. Ahí está, señores. Espero les guste este hermoso video de aquí desde Bucerías para todo el mundo. Las aventuras de Manuel el Borre. ¿Qué te pareció? Me pareció bonito, amigos. También está en la única plaza que tiene un foro aquí para hacer obras como Los Payasos en la noche. Aquí vienen y la gente se sienta en las gradas que hay allá abajo. Ahí está, mira. Está chulada. Ahí vienen tapetes también. Sí. La pérgola. Así es de que, amigos, pues denle like, partan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse, amigos. Y ayúdenos a suscribir a más gente y activen las campanitas. Lleguen a casa, apaguen los datos, ponen el Wi-Fi y dejen correr los comerciales para que nos ayuden. Y vemos por Facebook. Hasta la vista. Hasta la próxima, amigos. Y cuídense mucho.